La pica del tiononi saluda al público en general y los invita a disfrutar de las exquisitas cabac y anticuchos en la ramada del tiononi ubicada en el parque municipal de san vicente feliz mes de septiembre les desea el tiononi y su personal de la mañazada de la mañazada de los amistos y de la mañazada Gracias.